La organización Venezolanos en Orlando seguirá reuniéndose con protestas y vigilias en apoyo a los presos políticos. Para Telenoticias Orlando y Hola Ciudad, Natalia Fernández. En esta segunda entrega indagamos un poco más las razones por las cuales la comunidad hispana se limita a ser donante de órganos. Personas que se han visto afectadas directamente nos hablan de la problemática y cómo podría mejorarse. Bueno y el presentador del programa radial Kevin Sonton acampará aquí por 15 días. Esto con el fin de que recolectar comida para las personas menos favorecidas. Efectivamente a tan solo dos semanas para que se lleven a cabo las elecciones, hoy culminó esta serie de tres debates desde la ciudad de Jacksonville. Allí los candidatos abordaron temas como impuestos, la educación y el aborto. Dos hispanos republicanos ganaron esta noche. Les cuento de quienes se trata en esta emisión. Efectivamente yo me encuentro aquí en Winter Springs High School, donde ayer fue violada un adolescente en horas de la tarde. El cambio de hora se realiza para que la gente aproveche más la luz del día y realice sus actividades sin gastar tanta energía. Así que este próximo domingo 2 de noviembre usted debe retrasar sus relojes una hora y con ello tomar varias medidas de precaución para llegar a tiempo a sus compromisos. El cambio de hora es muy significativo en este tiempo porque entonces nos permite dormir un poquito más, ¿verdad?, durante la noche y como que le rinde a uno más el día. Mucha gente no sabe que el cambio de hora conlleva ciertas actividades que habitantes de casas o apartamentos deben realizar cada vez que el horario de verano termine. Una de las más importantes es estar pendiente de los detectores de humo y monóxido de carbono. Sí sabía que hay que cambiarlos, pero no lo hacemos con esa regularidad. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor es la encargada de proteger al público contra riesgos de productos que representan riesgos de incendio eléctrico, químico o mecánico. Y es por ello que esta recomienda a los ciudadanos cambiar las baterías de sus detectores por lo menos una vez al año. Lo tiene que hacer cada seis meses, eso que me dijeron, es tan bueno que lo tiene en casa. Porque si hay fuego, entonces, ¿qué vamos a hacer si las baterías no están trabajando bien? Eso necesita. Por su parte, el presidente de la CPSC, por sus siglas en inglés, Helio FK, invitó a todos los consumidores a convertir como una costumbre el cambio de las baterías al mismo tiempo que retrasan sus relojes. De ese modo, usted puede estar seguro de que sus detectores pueden salvarlos de cualquier incidente. Y recuerde que usted debe retrasar sus relojes una hora en orden de cumplir sus actividades puntualmente el domingo. Puede encontrar toda esta información en holaciudad.com. En otro tema, el costo de la gasolina alcanza niveles sorprendentes y Natalia Fernández nos dice cómo esto está beneficiando a nuestro bolsillo. Los precios de la gasolina para este verano no estaban tan bajos desde hace 12 años. El precio promedio de gasolina desde este primero de junio es de 2 dólares con 34 centavos en el estado de la Florida. Lo que equivale a un centavo menos que el año pasado. De acuerdo con Mark Jenkins, portavoz de la agencia AAA, estos precios son bastante atractivos para incentivar a los ciudadanos a hacer viajes por las autopistas de la Florida. Y de esta manera los turistas inviertan dentro del estado. Ya que cuando los viajeros gastan menos en gasolina, usan su dinero extra en alojamiento, compras y restaurantes. Para muchos, estos precios ayudan en el rendimiento de su economía. Para el trabajo, pues, rinde más el dinero. Aunque la gran mayoría opina que deberían bajar más. Me parece que esté bien en el precio que está. O inclusive podría ser un poquito más bajo. El estado de la Florida ocupa el lugar número 22 dentro de los estados con el precio más bajo diario en gasolina. Incluso muchos se han sorprendido al encontrarse con precios tan bajos como el galón de gasolina por debajo de los 2 dólares en algunas estaciones de servicio. Y si usted es de las personas que le gusta salir a pasear en verano, aproveche y llene su tanque de gasolina como si estuviésemos en el 2005. Para Telenoticias Orlando y HolaCiudad.com, Natalia Fernández. Un hombre fue baleado mortalmente en un complejo de apartamentos en Orlando. Natalia Fernández estuvo en el lugar y nos trae el siguiente informe. La mayoría de los vecinos del conjunto residencial Metro Play se levantaron esta mañana confundiendo un tiroteo con juegos pirotécnicos relacionados con el 4 de julio. Los disparos se presentaron alrededor de las 7 y media de la mañana en el área de Metro West, entre las calles Raleigh y Kirkman. El tiroteo dejó un hombre muerto del cual se desconoce su identidad. La escena del crimen continúa bajo investigación, mientras la policía afirmó que se recolectaron varias pruebas en el lugar de los hechos. Y algunos testigos estaban en la escena, lo cual permite a los investigadores tener más pistas sobre lo sucedido. Con mucho miedo, imagínense. Levantarse uno y ver que suceden esas cosas, tendría que uno estar pensando, moverse para otro lado. Mientras para otros, esta clase de percances no los perjudica y afirman sentirse seguros en su lugar de residencia. Sí, me sorprende porque nunca había visto algo así, pero no, de miedo no tengo porque yo sé que yo estoy aquí, estoy segura. Al parecer, esta no es la primera escena de violencia que se presenta en este conjunto residencial en 2017. Para varios de los residentes del área, esta clase de incidentes resulta bastante preocupante, ya que esta zona está ubicada cerca al campus oeste de Valencia College, donde cientos de estudiantes transitan a diario. Los residentes de este conjunto residencial se encuentran bastante preocupados y dicen que este es el segundo incidente en lo que va de este año y que el primero también ocurrió en un día festivo, el Día de la Madre. Esto es todo de mi parte. Natalia Fernández, Telenoticias Orlando y Holaciudad.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!